Lleva el plátano, lleva la yuca, la papa, la cebolla, lleva los aliños. Los ingredientes para echarle al sancocho por allá. Aquí tenemos arroz de coco, el arroz de cabeza de cerdo, el mondongo, la carnita de cerdo, los fríjoles, el arroz de celele y las albóndigas. Como son de poco salida, entonces uno trae poquitas. Lo gastronómico va en nuestro paladar, en nuestra sangre, en nuestro gusto y sobre todo en esa gratitud a la herencia. Lleva el plátano, lleva la herencia de cerdo, los fríjoles, el arroz de celele y las albóndigas. Lleva el plátano, lleva la herencia de cerdo, los fríjoles, el arroz de celele y las albóndigas. Lleva el plátano, lleva la herencia de cerdo, los fríjoles, el arroz de celele y las albóndigas.